Novedades Grefusa Hola queridos papis, somos José y Lore y esto es Novedades Grefusa Novedades Grefusa Aunque con una excepción chicos Porque si recordarais de nuestro Especial de pipas de Grefusa Dije, no hemos encontrado De las pipas de mostaza y ketchup Pero como ahora vamos a Chucholandia ¡Chucholandia! Hemos encontrado Las pipas de mostaza y ketchup Así que son las primeras que vamos a probar Porque no se supone que es novedad Que es mi mostaza Después tenemos las pipas Sabor Whopper del Burger King Y ahora veremos la promoción Que lleva Son el logotipo del Burger King Los Boom Tijuana Que son los nuevos snacks Vale Y las Tiras Baconeras Tiras Baconeras Tiras Baconeras Sí, hay una bolsa más grande Que creo que cuesta un euro Si quieres bolsaca de Tiras Baconeras O de la Tijuana Como los dos Supongo que sí que habrá Pero la Tijuana La tiene en bolsa gratis Yo creo que sí que estamos los dos Puede ser, puede ser Bueno, vamos primero a las pipas mostaza y ketchup Que con estas ya completamos el grupo de las pipas Yo he traído agua por si acaso Ostras, mira Mal equipo El equipo Equipo Equipo, dime Mostaza y ketchup Vale Vale, vamos a probar Vale, vamos a probar Dame una que no te, no? No te en equipo? Bueno va, se pueden desguazar fácilmente Si Tiene un poco relación con esto Porque las Sabe ketchup, eh? Y mostaza Sabe a los dos Es que como mostaza no solo comen mucho mostaza Pero no te recuerda un poco Porque tú no lo pides sin mostaza Cuando Te pides la hamburguesa En el ratón o en el burger qué? En el burger Lo de arriba siempre lleva ketchup y mostaza No se recuerda un poquito a esa mezcla A ver, me gusta, me gusta mucho Me gusta el sabor ketchup que le da El sabor ketchup está para rechupetear por encima Por dentro lógicamente no, claro Vale, vamos a ver Bueno No se cuando saldrá Pero aún está con la promoción de los grejueros Es verdad Te viene con pegatina grejueros Se acaba o se acaba en abril Yo creo que igual la alargan un poco Mira esto, vale Todos estos son canjeables hasta el 31 de diciembre de 2019 ¿Y qué puedes canjear? ¿Qué puedes canjear? O sea, te puede salir Aquí dice que puedes conseguir una bebida y patatas gratis, vale? Pero creo que tienes, si te toca Tienes que pedir precisamente la hamburguesa Para que te regalen la, por lo menos lo que creo que yo Ah, o sea, tienes que pedir la hamburguesa y después aparte por ese precio Claro, por el mismo precio de tu hamburguesa La bebida y las patatas gratis Y más ofertas, vale? Tienes más ofertas Vamos a ver qué ofertas tienen Vale Yo ya tengo una aquí Ya tengo una oferta escondida Sí Vale, vamos a ver Primero probaremos las pipas, ¿no? Eso Vale A ver Vamos a apartar un poquillo que estas Somos guapes ¿Cuál nos gustará más? Somos guapes los dos ketchup Pues no lo se Porque Es que lo que sabe es a las hamburguesas del Burger King Lo que yo siempre suelo comentar con mis amigas y todo eso Bueno, con las hamburguesas que íbamos al Burger King Bueno, con mi amiga Miriam que iba al Burger King Vale Ya vamos reduciendo, ya vamos reduciendo Directamente es que la hamburguesa sabe mucho a barbacoa Ese toque ahumadito y la pipa esta la tiene Entonces tiene el toque ahumadito de la barbacoa Sí Y sabe bastante a pepinillo Lo has tirado aquí un poco encima Y yo lo he apartado Ah, esta Tienen de las buenas Sí Vale, vale Bueno, después repetimos Está bien, ¿no? Está bueno A ver, ¿y qué nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado? Lo tenemos Tendré que... No Lo abro así Vale, abro así Tengo tijeras por aquí Polinesios justamente a ver Oh, patatas y bebidas gratis por la compra de un Whopper Me ha tocado tío Ahí vamos, ahí vamos El premiaco grande Ahí vamos, super premios Bueno, si no se llega a leer bien ella ya le ha dicho patatas y bebidas grandes por la compra de un Whopper Y tienes para cancelarlo hasta el día... No, la promoción valida era la del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, ¿vale? De 2019 Y tienes que mirar en la web a ver cuáles están de Burger King excluidos Oferta, mira si sale el código ahí, ¿no? Si, sale el código aquí Pero yo creo que tienes que llevarlo físicamente Claro A ver si nos pillan el código Encuentra tu cupón pegado en el interior, recorta el cupón y cancela en el establecimiento Otro cupón que hemos encontrado ¿Abro de este? Vale, voy abriendo de este Yo enseño 3 nuggets y 5 oros por 1,50€ Y 5 aros de cebolla Si, supongo que sean de cebolla, no lo pones, pero ahí tiene pinta de cebolla 3 nuggets y 5 aros por 1,50€ Pues este es diferente ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? Porque por 4,90€ tenemos el menú crispy chicken grande Oh, si quieres despegarlo y lo pongo en mi mano ahí Despegarlo ¿O no? Vale, ahora lo he empastrado todo lleno de pipas Vale También faltaría saber a ver si las... Aquí está, mira, ahí se ve mejor Las ofertas son más buenas o menos buenas que las que ya tienen directamente en la web Claro Eh, menú crispy chicken grande por 4,90€ Hombre, en grande más o menos vale unos 8€, así que... Pero te dan patatas también Aquí salen patatas Si, supongo que es menú todo Si, sale detrás del precio están las patatas Aunque no se vean ahí debajo están las patatas Bueno, pues más o menos aprobadas Yo no sé si hasta el 12 de diciembre estarán ¿No? Estarán las pipas, digo Si, bueno, yo lo he encontrado en más sitios de las pipas, sabes No, pero me refiero a que si las pipas las retiraran o es espontáneo o lo que sea Vamos a ver la primera de BOOM Tijuana BOOM Tijuana, que ya lo he enseñado antes BOOM Tijuana Vale, y a ver, bueno, la bolsita parece también Eh, si os acordáis de los garfitos Esa es la misma bolsita que los garfitos Más o menos, uuuh ¿Yo sabes donde compro los garfitos? Mira, son su... ¿Dónde? En Chuchelandia Claro, igual que todo esto lo hemos comprado en Chuchelandia Jajaja A ver, Cari, haz los honores de enseñar esto ¿Enseña toda la bolsaca o uno otro? Bueno, como quieras, si lo quieres enseñar así ¡Bolacas! ¡Bolanchas! Pero de que me has dicho que esto es Tijuana Tijuana, sabor Tijuana como las pipas Como las pipas Tijuana Sí, se han inspirado en eso y supongo que... Bueno, ahí está, ahí vienen todas las bolacas No me sabrá, a ver a qué sabe Bueno, tiene que por 100 gramos tiene 20 gramos de grasa Y de azúcar es 8 gramos Es un aperitivo horneado con sabor a barbacoa picante ¿Te pica? De momento pica, pica... ¿A qué huele esto? ¿Qué bueno no? Huele a las pipas Tijuana o no? ¿O no? No sé, sí, no se mira Este se mola de aceite, de maíz Aceite de girasol, aroma... Está bueno, eh Sí que tiene un poquito de picante, ¿verdad? Un poquillo He traído agua por si acaso Un poquito Pero no está malo, ¿no? No está nada malo, ¿verdad? Lo que para que van cuatro bolitas Bueno, cuatro Sí, bueno, como son gorditas Hombre, a ver, es el paquete pequeño de 35 césimos Ya, ya, está claro Yo qué sé ¿Abrimos este? A ver Eh, te lo enseño primero A ver Vale, vale Tira bacon Bueno, viéndolo de por fuera parecen como los... ¿Los gafitos? No No Te voy a decir que parecen las tiras estas de... ¿Cómo eran los fritos? Ah, como los fritos, salgan un poco fritos, creo Bueno Bueno, vamos a ver Creo, eh Aquí hay 50 gramos, aquí hay 30, ¿vale? Y dice que es un producto aperitivo, este sí que está frito, sabor bacon Con semola de maíz, aceite de girasol, semola de maíz integral, potenciadores del sabor, tal ¿Y cuánto de gramos por 100 gramos? Y 100 gramos... estos son 50 Ya, pero... Y... Y... Por cada 100 gramos tenemos 27 gramos de grasa, y de azúcares 0,5 Un poquito más Abramos, abramos A ver Uhhh A ver qué huele, qué huele, qué huele, enséñamelo Bastante a bacon, pero así como a... Bueno, quedan así los rosaditos, están como rosaditos, eh Míralos Quedan como rosa Rosaditos Mira, son como los fritos, pero son rosados Son rosados, yo supongo que eso lo habrán hecho por... Por esto Habrán puesto tinted para que se hiciera el bacon Bueno, es verdad, parece una tira de bacon Muy buena Mmm, este está muy bueno, eh Este está... Tirando el gumbling Que es lo que te dije cuando lo probemos Vale, vale Entre este y el este, ¿cuánto quedaría? Ajá Esto ¿Está bueno? Aunque ese no está malo ¿Seguro? Sí Bueno, y entre las pipas Creo que me gustan más las del Whopper Porque tiene más sabor así el sabor ahumadillo ese Vale, vale Así que mi top serían las pipas de Whopper Aunque las de mostazo no están malas Y entre los dos snacks así, de estos que han sacado así nuevillos Las tiras baconeras frente a las bomb tijuana Vale Mmm... Joder ¿Sabes qué te digo? Que... Está todo bueno Está todo bueno Está rico A ver Mira, las pipas, lo mismo que tú Me quedo con las... Me están destrojados ya los paquetes Sí, porque claro... Me quedo con las Whopper primero Aunque muy de cerca le siguen las de mostaza y ketchup Que están muy buenas también, eh Mostaza y ketchup ¿Vale? A ver Estadan los de los snacks solo Ah, verdad que... Está bien Está bien Está bien abiertos Y estos dos pues no sé Los dos están buenos tío Es que están los dos muy buenos Yo me creía que... Esto no estaría... Esto no estaría tan bueno Claro, porque... Nosotros ya habíamos probado previamente las tiras baconeras Claro Pero bueno... Me gustan los dos, me encantan Bueno, pues ya estaría aquí el asunto este Pues ya recordad que la promoción De las pipas tenéis Para canjearlo Para canjear los cupones hasta el 31 del 12 del 2019 ¿Vale? Así que si os interesa Y queréis eso, ya veis que Bastante variado lo que hay O sea, tendríais que ver entre las promociones Que hay en la aplicación del móvil Y hacer la comparativa Sí, lo que te resulta Bueno pues Bueno aprobadores, si os ha gustado el vídeo Hazle me gusta, si no estáis cariobos Suscribiros, compartir el vídeo, por todas las redes sociales Seguidnos a vosotros, las redes sociales Y activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo Ya, hasta luego, grefumaníacos Hasta luego, grefumaníacos Chico, chico, que te vas a ensuciar Hasta luego Adiós